En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Y ahora vamos a conversar a continuación, hago esta antesala, porque vamos a dialogar con la señorita Raisa Guadalupe, quien es candidata a la alcaldía de Los Olivos por el Partido Morado, el Partido Morado que está llevando candidatos digitales, pero no al municipio de Lima, y hemos contado la historia que pasó con el abogado Guillermo Flores Borda, y Raisa Guadalupe está con nosotros, repetimos, ella es aspirante al sillón digital de Los Olivos. Agradecida por la oportunidad, por el espacio que me dan ustedes para poder llegar a los vecinos. Correcto. ¿Por qué quiere ser usted alcaldesa de Los Olivos? Cuéntenos. ¿Por qué? Porque quiero servir a mis vecinos, porque estoy cansada de lo mismo, porque estoy cansada de ser gobernado por los peores, porque los recursos de nuestro distrito no llegan a los vecinos oliverses. ¿Los Olivos sigue siendo, en cierta forma, el distrito con más progreso y desarrollo de todo Lima Norte, o ha variado un poco? Bueno, Los Olivos se ha detenido, en realidad. Se ha detenido, si bien es cierto, era uno de los distritos más importantes de Lima Norte, y con mayor realce en todo lo que respeta, pues, el desarrollo. Sin embargo, ahora, pues, ya no damos noticias por eso, ¿no? Si no por todo la, por el alto índice de criminalidad que existe en nuestro distrito. Bueno, Los Olivos es un distrito joven, que tiene ya casi 30 años más, casi, y, bueno, tenía mucho por hacer, partiendo de cero, pistas, consolidación urbana. También fue el primer lugar en Lima Norte de tener, por ejemplo, parques con río tecnificado, y también rejas, ¿no?, para seguridad en algunos casos. A eso vamos. Seguridad ciudadana es el problema número uno en Los Olivos. ¿Qué haría usted, si es esta alcaldesa, respecto a este problema? Mire, en seguridad ciudadana tenemos varias propuestas, sin embargo, la que mayor, este, nosotros le damos mayor importancia y la que queremos promover dentro de nuestro distrito es el centro de coordinación de cámaras de videovigilancia mediante el sistema Espejo, ¿no?, que se está dando ya en un distrito de Lima Metropolitana y que está dando buenos resultados. ¿Sistema qué me dijo? Por favor, no lo escuché bien. Centro de coordinación de cámaras de videovigilancia mediante el sistema Espejo. ¿Cómo es eso, por favor? ¿Nos explica? Claro que sí. Consiste en que las cámaras de videovigilancia del municipio, que maneja el municipio, también estén instaladas de manera, en tiempo real, en todas las comisarías que tiene el distrito de Los Olivos, ¿no?, para que la Policía Nacional, junto con la Comuna Edil, puedan trabajar en conjunto. Ahora, ¿es posible implementar en Los Olivos? ¿Por qué hay recursos? ¿Hay dinero? ¿Por ejemplo, esto se lleve a ser efectivo? Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Se tiene que ver el tema del presupuesto. No es un proyecto de gran envergadura, en realidad. Es la instalación y el material logístico para que las comisarías tengan ese sistema, ¿no? Ahora, para hacer esto tiene que ver un convenio con la policía. ¿Existe en la actualidad un sistema coordinado con las declaraciones policiales del distrito? Es decir, ¿la gestión de Felipe Castillo trabaja coordinadamente con las comisarías o nada? ¿Cero? Se ha demostrado que no hay coordinación, no hay trabajo articulado. Claro, está en las estadísticas de criminalidad que hay en nuestro distrito. ¿Y esto qué es? ¿Voluntad política? Porque el alcalde de Castillo tiene muchas gestiones y se supone que tiene que haber una coordinación y ya conocerse el trabajo de memoria, ¿no? Así es. Lamentablemente, ahorita hay un tema interno, me imagino, entre ellos. No están trabajando de manera articulada. Es sorprendente todo lo que está sucediendo, pero sin embargo, pues sabemos que todo es voluntad política, ¿no? Yo tengo experiencia en el sector público y puedo decirle que he trabajado en una municipalidad totalmente desordenada como una municipalidad, pues con reconocimientos internacionales por buenas prácticas en gestión municipal, ¿no? Entonces, no, yo estoy segura que todo es un tema político, trabajo y soy servidora pública actualmente en un gobierno local. Ahora, cuéntenos, me imagino usted como candidata, ha hecho su propio estudio, su propio análisis, tiene información, estadística, mera data. Por ejemplo, ¿cuántas unidades tienen los olivos? ¿Cuántas funcionan? ¿Cuánto de personal existe? ¿Las cámaras que de repente aquí hay son de los vecinos? ¿Es del municipio? Cuéntenos, a ver, ¿qué informe tiene al respecto? Mire, ahorita en unidades total que tenga la municipalidad hay algo de 57 unidades que tienen. Sí tenemos información, obviamente de manera extraoficial, porque siempre hay quien nos pueda apoyar. Realmente la parte técnica de nuestro equipo ha solicitado formalmente la información a la municipalidad y la municipalidad no ha brindado información. Dice que todo se encuentra en su página, ¿no? Que es lo que ha respondido. ¿En su página web? Así es. ¿Y no está la información? No, la información no está actualizada. Es lamentable, sí, pero sí tenemos información, son 57 unidades que hay hasta el momento, ¿no? Las gestiones, no digo la gestión, las gestiones del alcalde Castillo, en algunas partes del distrito instaló casetas o puestos de vigilancia. ¿Estas funcionan? ¿Existen aún? Existen, sí. Algunas funcionan, así es. ¿Están operativas? Algunas funcionan. Sí, sería mentir de que no, de que todo está, no. Hay algunas que sí funcionan, ¿no? Es por adictamente, pero funcionan. No voy a decir que todas, porque sería también mentir, pero sí he visto en algunos, en algunos espacios que sí hay, sí hay. Correcto. ¿Y cómo mejora optimizar el servicio de estas unidades de vigilancia, de estas casetas de seguridad? Bueno, vamos a trabajar, como le digo, vamos nosotros a trabajar primero con el tema de cámaras de videovigilancia, pero también nosotros proponemos que haya mayor cantidad de serenos para que puedan dar atención a todos los centros de vigilancia que hay dentro del distrito y que a la vez también se pueda sectorizar. Existe la ley 498-2018 del Ministerio del Interior, donde indica, y aprueba la directiva 003, donde indica que la Policía Nacional tiene que trabajar en conjunto con la municipalidad, pero también de manera sectorizada. Entonces, eso nos falta trabajar. La norma hay, la ley hay, pero lo que sucede es que nos falta trabajar en equipo. Ahorita hay un tema de voluntad política que no quiere, ¿no? No sé ya si el alcalde, pues, ya no quiere trabajar, ya no le importa a nuestro distrito porque es lo que se percibe. Como olivense nos sentimos inseguros, nos sentimos abandonados, nos sentimos, pues, defraudados, ¿no? No. Yo soy olivense de toda la vida. Correcto. A ver, y para cerrar el tema de seguridad ciudadana, usted habla de más serenos, y a veces son los serenos quienes pagan los platos rotos cuando una gestión municipal se va, no ha ganado la elección, bueno, que ya está prohibida la reelección, y son ellos que quedan muchas veces sin pagos en sus sueldos, sus haberes en noviembre y diciembre, porque Felipe Castillo Alfaro, padre, termina ahora en diciembre, no sabemos si su hijo va a ganar la elección, eso lo dirán los votantes olivenses, pero ¿ha visto usted que en las distintas gestiones de Castillo Alfaro, cuando terminaba, a los cuatro años, estaban impagos los trabajadores de seguridad ciudadana? ¿Ha ocurrido eso? En el tema del señor Pedro Rosario sí ha sucedido eso. Recuerdo. Y también hay quejas también de que sí, bueno, que quedan pendientes los pagos de los trabajadores, de los servidores públicos, ¿no? Servidores públicos, más que nada. Muy pocos he escuchado de que sea con los funcionarios, más es con los trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, sí recuerdo lo que pasó al final en la gestión de Pedro Rosario, que está postulando nuevamente, a pesar de que tuvo taches de su contra, está postulando a la alcaldía de Los Olivos. El segundo problema hay que atacar para Raiza Guadalupe en Los Olivos urgentemente y si se electa alcaldesa, ¿cuál sería? Bueno, el tema del comercio ambulatorio, que a criterio propio no lo veo para erradicar, sino más bien formalizar y ordenar. Lo que dejó Urresti para bien o para mal, cuéntenos usted como vecino de Los Olivos, como cante de Los Olivos, dos años estuvo como jefe de serenazgo de Daniel Urresti en su distrito, en esta gestión, en el alcalde de Castillo. A ver, el comercio ambulatorio, aquel comercio, quizás mafias en buen sentido de la palabra, que también da el fin de la duda, que le tiraron una piedra, lo robaron a la cámara, Urresti, en Los Olivos, en los desalojos. Cuéntenos, Avela, escuchamos. Bueno, la verdad que esa gestión del señor Urresti fue más violenta, ¿no? No ha tenido, pues, el tema de conciliar, de poder conversar con los vecinos. Si bien es cierto, pues, el trabajador ambulante, el comerciante ambulante, pues, genera un poco, genera desorden. Hay un tema también de poder conversar, ¿no? Hay, existe una ordenanza que se puede cumplir, que se tiene que trabajar y que se tiene que llegar a conversar con la población, con los vecinos y también en conjunto con los comerciantes ambulantes. Esto es viable, pero se tiene que trabajar ahí. En relación a lo que ha pasado con el señor Urresti, es que no ha llegado a conversar. Él debió de haber, pues, trabajado con los comerciantes y poder ordenarlos, porque ordenarlos sí se puede, hay un buen plan. Ya hay un buen plan. Entonces, lo que se tiene que hacer es solo cumplir la ordenanza. ¿Existen zonas rígidas en el distrito donde no va a haber comercio ambulatorio en absoluto? ¿O están permitidas algunos campos feriales en la vía pública? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Agreguemos eso, permítame. Agreguemos eso a las cosas como son, hay que decir, porque hay venezolanos, extranjeros que se han adueñado de las calles de esta forma. Hay cobre cupos también. Creo que Urresti en eso no mentía. No solo en los olivos, sino en varias partes de Lima. ¿Cómo ordenar esto en este caso? ¿Existe ordenanza en zonas rígidas? ¿Están prohibidos el comercio ambulatorio? ¿Absolutamente en cualquier vía pública? ¿Existe una ordenanza donde admite las calles y los permisos para que estas zonas de los olivos sean utilizadas para los comerciantes ambulantes? Sí existe, existe la ordenanza. Como le digo, lo que debe de haber es orden, orden y conversar. Cuando ya se pasa el tema de empadronamiento, cuando ya se pasa la parte preventiva, cuando ya se conversó, ya se ordenó y se formalizó, entonces vamos a reducir el tiempo de... Se va a reducir el tema de disconformidad. Entonces no va a haber violencia para poder ordenar a los comerciantes ambulantes. Un ejemplo de una vía pública ahí en los olivos donde puede ordenarse y no esté tuburizada la zona invadida por el comercio ambulatorio. ¿Cuál sería una calle, una avenida principal, importante? Avenida Naranjal con Guandoy. ¿Ya? Ahí hay mucho comercio informal, bastante comercio informal. ¿Y pagan algo por ocupar la vía pública? A veces hay un cobro mínimo que se hace ya sea por el gremio, la asociación o directamente al municipio. ¿Ocurre eso? Directamente se comenta que el municipio, pero el municipio pues no da información, como le digo. Entonces nosotros estamos proponiendo el empadronamiento adecuado a los comerciantes ambulantes, ordenarlos, formalizarlos y trabajar con ellos. Pero como le digo, no hay ahorita, no hay esa intención de erradicarlos. Se erradica al que no quiere formalizarse, al que no quiere empadronarse, al que no quiere trabajar. Porque, por ejemplo, yo en algún momento he vendido también en la calle porque tengo una historia de vida muy poco dura. Entonces me ha tocado vender en la calle. Y yo sé que es que alguien te vote, que venga fiscalización y te empuje, te quite tus cosas y tienes que correr con el miedo. Entonces lo que se tiene que hacer es, si te dan la oportunidad, el que quiere trabajar lo va a hacer. Porque todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos necesidades, todos tenemos una familia detrás, todos tenemos unos niños a quien llevarle el pan a la casa. Correcto. Ahora, casi en la parte final de este diálogo, cuéntenos, ¿qué diferencia el plan de gobierno de Raíz Aguadalupe de los demás competidores? De repente usted ha visto que los demás subcontrincantes en esta ajuste electoral no tienen un proyecto que usted sí quisiera plasmar, alguna obra que es urgente y le falta a los olivos. Bueno, el alcalde Castillo ha hecho edificio, Casa de la Juventud, la clínica municipal hace mucho tiempo, otros lugares. Cuéntenos, ¿qué tiene Raíz Aguadalupe a respeto que le falta a su distrito según su parecer? Si hablamos del plan de gobierno, puntualmente hablamos de propuestas viables, propuestas reales, propuestas que realmente se van a cumplir, porque nosotros no prometemos lo que no vamos a cumplir, prometemos lo que podemos cumplir, de la realidad del distrito, lo que sí se puede hacer, saneamiento físico-legal para los ocho pueblos, que abarca el 35% de la intervención de nuestro distrito. Con fraternidad, ¿no? Con fraternidad. Así es, que no tiene títulos de propiedad. ¿Siguen protestando en las puertas de la municipalidad? Tengo entendido, ¿sí? No, ellos no protestaban por el tema de la titulación. Ojo, hay que ser claros y precisos en eso. No protestaban por el tema del título de propiedad. Protestaban porque actualmente existe un funcionario público que da resoluciones a varias dirigencias del mismo sector. Entonces, ¿qué hace? Divide la población, divide el sector, divide la zona. Entonces, el asentamiento humano, en ese caso, ¿no? Entonces, divide la población y eso es lo que la población no le permitía, no los aceptaban. Por eso han tenido que hacer la marcha. Por la actitud de ese funcionario y por las irregularidades que estaban haciendo. No reconocían al ganador cuando había unas elecciones internas de listas para hacer el... La dirigencia. Para formar la dirigencia. Así es. Correcto. Entonces, ha sido por eso. Pero la gran verdad es que la zona de confraternidad ahorita está terminando un proceso legal donde va a comenzar ya a solicitar... Ha terminado eso, va a necesitar pues la parte técnica, ¿no? El apoyo de la municipalidad, de la comuna herida. Quien te habla es especialista en saneamiento físico-legal y también tengo experiencia apoyando a varios asentamientos humanos en proyectos de planos y proyectos para solicitar su titulación, ¿no? En diferentes distritos de Lima Metropolitana. Muy bien. Ahí está en confraternidad Armando Villanueva, Los Olivos de Pro. ¿Qué otros nombres están en estos pueblos? Laura Caller. Laura Caller. Enrique Miochoa. Los Olivos. San Martín. Muy bien. Correcto. Llega ahí la señal de Calemás Televisión. Los Norteños. Correcto. Muy bien. Gracias por comenzar con nosotros. Suerte para el día 2 de octubre. Repetimos como dijimos al inicio. Los Olivos solamente han tenido una autoridad, una dama en la alcaldía, la alcaldía fundadora, Carmen Lezama, que creo que avisó hace poco en el distrito. Suerte para el día 2 de octubre. En julio. Adelante. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Agradezco tu espacio, el tiempo y también dirigirme a los vecinos y pedirles que este 2 de octubre marquen por una propuesta distinta, una propuesta diferente. Soy la opción de los vecinos que no quieren el continuismo y de los que aún no tienen opción. Nosotros somos un equipo de vecinos olivenses que no tenemos antecedentes y que queremos servir al distrito. Tenemos experiencia en el sector público y ninguno de nosotros tiene antecedentes. No estamos investigados, no estamos sentenciados, no estamos denunciados. Yo agradezco el espacio, agradezco al vecino la confianza y les pido la confianza también. Muchas gracias. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.